5 noticias en 5 minutos que vamos a cubrir por lo pronto crecimiento económico en américa latina atentado en afganistán eeuu más conflicto político venezuela magistrados jueces encarcelados y avances en la lucha con el hiv la primera el fmi rebaja su perspectiva de crecimiento para américa latina la rebajan un poquitito de todas maneras prevé que para el año 2017 crezcamos un 1% para el 2018 que la cosa mejore crezcamos 1,9% casi 2% y esto es apoyado o coincide también eco latina la consultora regional económica que dice que para 2017 también crecemos 1% ahora porque crecemos 1% porque se prevé que suban los precios de las materias primas de origen agropecuario que significa eso significa que la soja que el trigo que el maíz se espera según todos estos analistas que deben saber mucho queremos creer van a valer más en el mercado internacional por otro lado este lunes bomba en kabul otro atentado en la capital afgana terroristas hicieron explotar un auto mataron a 24 personas hay 42 heridos según el gobierno según él informó el gobierno hasta ahora porque porque esta cifra puede cambiar generalmente cuando hay bomba en guay algún atentado fuerte en estos lugares primero los heridos quizás no sobreviven y se suman a la lista de muertos y muchas veces también siguen encontrando cuerpos muchas horas después dada la enorme destrucción que dejan estos fenómenos y en venezuela la situación se complica cada vez más cada vez más se desafían y se pelean oficialismo y oposición de que se trata la oposición designó 33 magistrados nuevos 36 33 jueces donde está la oposición la oposición está la asamblea nacional el parlamento de ese país es un parlamento unil unicameral que dijo nicolás maduro dijo que no va a reconocer a ninguno de esos 33 nuevos jueces designados por el parlamento y no sólo eso no se conformó ahí sino que a uno de ellos ángel serpa lo encarceló comunicó oficialmente que el gobierno había tomado como prisionero a este hombre y se supo en las últimas horas que estaba en una prisión pero durante mucho tiempo durante varias horas del fin de semana la oposición tuvo que pedir un habeas corpus tuvo que recurrir a distintas instituciones para saber dónde estaba serpa que estaba aparentemente desaparecido lo que también agregó maduro es que va a apresar a todos y cada uno de los otros 32 que hasta el momento siguen libres recordemos que hacia el fin de la semana la oposición llamó a otro paro general y a más movilización en contra del gobierno así que esta tensión no termina y lo otro importante para destacar es que el gobierno sigue sosteniendo que quiere llegar a un referéndum y a una constituyente perdón para cambiar la constitución y darse más poder en el ejecutivo a fin de mes y esta es la condición a través de la cual todos están pidiendo que venezuela pare que no se ponga tan fuerte que vayan a una negociación este es el punto no negociable entre oficialismo y oposición entre tanto en eeuu por un lado el congreso quiere aplicar más sanciones a rusia están preocupados rusia parece que habría influido de alguna manera en la elección en la que donald trump salió electo presidente pero ese no sería el peor problema habría otros problemas también la intervención rusa en ucrania la intervención rusa en otros desaguisados del mundo siria por ejemplo entonces el congreso quiere aplicar sanciones trump por un lado quiere evitarlas según analiza el new york times pero por otro lado no puede evitar las mismas sanciones que quieren poner miembros de su propio partido republicano entonces está en una en un acto de balance en una dificultad una tensión que realmente es difícil de resolver a todo esto su yerno jared kushner quien admitió haber hablado con funcionarios rusos en su momento emitió un comunicado este lunes diciendo yo no voy a renunciar a mi puesto de asesor presidencial así que preocupación y tensión en eeuu por otro lado para terminar bien hablemos de hiv resulta que en un congreso en parís este fin de semana se presentó una nueva alternativa un niño sudafricano que había nacido con este virus que había nacido había contraído este virus fue tratado durante 40 días y años después nueve años después sigue sin presentar signos significantes de este virus en su cuerpo se han encontrado algunos reservorios donde todavía quedan algunos virus pero este es un paso importante un descubrimiento de primera magnitud para ver cómo tratar a los chicos que de recién nacidos o durante su gestación tienen el virus y para evitar que primero continúen con medicación muy fuerte por muchos años que por supuesto dificulta muchísimo su desarrollo otra de las claves que este chico encierra este chico sudafricano es quizás a futuro una cura para los portadores del HIV